Compañeros y compañeras, se está transitando el fin del ciclo del kirchnerismo, una gestión cuyo balance puede ser abordado desde dos puntos de vista distintos, según se trate de la patronal o de los trabajadores. A favor de la burguesía está el hecho de que los esposos K lograron sacar al país de la convulsión más grande de las últimas décadas y estabilizaron hasta cierto punto la Argentina y recuperaron en cierta medida las instituciones de esta democracia de los ricos. Este elemento no es menor, le está dando una previsibilidad desacostumbrada al recambio presidencial en el año que viene. Sin embargo, cabe otro señalamiento de mayor importancia estratégica, es que aún con el viento a favor de una economía mundial que vio precios históricos para materias primas en la última década, el kirchnerismo no logró resolver ninguno de los problemas estructurales que aquejan a la economía argentina. Pero la caída del salario que se está viviendo y los más de 500.000 desocupados que ha dejado este año de ajuste K, están ahí para certificar lo que estamos diciendo, que el ajuste nacional y popular lo estamos pagando los trabajadores con nuestros bolsillos y nuestros puestos de trabajo. Y queremos alertar que cualquiera sea el gobierno patronal que vaya a ser electo en el 2015, su tarea será venir a redoblar este ajuste económico, para que seamos nosotros los que paguemos las cuentas de la crisis y así garantizarle las ganancias a los capitalistas. Macri, Massa, Carrió, Cobos o Biner, candidatos de la oposición patronal, solo se distingue del gobierno en que en el ajuste que pregonan por lo bajo es igual o mayor que el que lleva y seguirá llevando adelante el oficialismo. Hoy de la mano de Cristina o mañana de la mano de Scioli. Por eso, nuestra campaña electoral tendrá un mensaje claro para todos los trabajadores. Para castigar al gobierno, la alternativa no son los candidatos patronales, la alternativa son los candidatos soberanos y socialistas del nuevo base. Nuestro partido no es sectario y tiene los pies sobre la tierra y no cabe ninguna duda entre la vanguardia clasista, como refirió el compañero Marley, que el nuevo más tiene miras más altas que las fuerzas que conforman el FIT. Por lo dicho, y en la medida que el FIT persiste como un frente de independencia de clase, queremos hacerle a los compañeros un claro llamado para participar juntos en las próximas elecciones, así como también al compañero Luis Zamora y a la organización donde milita autodeterminación y libertad. Quedan todos avisados, amigos y adversarios, desde el primero de enero, el nuevo más sale a las calles con su militancia, con sus candidatos y sus propuestas a dar una batalla política por una alternativa socialista unificada para las elecciones de 2015. ¡Vamos a la obra, compañeros! ¡Viva la clasidad mundial argentina! ¡Viva el nuevo más y su joven militancia! ¡Viva la corriente socialismo a valor internacional! Muchas gracias, compañeros y compañeras. ¡Luchar, vencer, obreros al poder! ¡Luchar, vencer, obreros al poder! ¡Luchar, vencer, obreros al poder! ¡Luchar, vencer, obreros al poder!